Amigos cruzazulinos que acaban de perder, ¿cómo le fue a Bahía, señorita? Pues muy mal, no pone nada de su parte, voy a andar muy huevona. Iván, ¿sonción de las alzas de alto? ¡Y estoy alto! Muy huevona soy. Sí, Antuna, no quería ni tocar el balón. Pero pues metió un golazo. Sí, pero pues ya después, ya cuando se va a caer el tiempo, pues no. ¿Cómo se siente con este equipo que pierde otra vez al final? Pues mal, siempre estamos, siempre estamos, este, muy mal. Toda la temporada, en todos los juegos, nunca le ponen huevona, nunca dan de su parte, mientras cuando la afección está, este, derrotados, dando todo lo mejor, este, de nosotros para ellos, y ellos pues no ponen nada de su parte. ¿Estás llorando porque perdí el cruzazul? Un saludo a la directiva del cruzazul y a los jugadores. Diles, diles, diles. Un saludo que no vale nada, porque no, o sea, no le ponen huevona, hay que echarle ganas, aquí estamos nosotros, para apoyarlos también, hay una afección que está afuera, echándole todo por dentro, lo que tenemos dentro lo sacamos aquí en la cancha. Bueno, ahí está, el sentir de la hincha de cruzazul, ¿su nombre? Berenice González. Bueno, que le vaya muy bien. Gracias. Perdón por ganarles, hombre, otra vez, perdón, perdón. Ánimo. Gracias. 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 Gracias.